Básicamente esa situación es una responsabilidad del Estado uruguayo y también de los ciudadanos. Por lo tanto, es responsabilidad de INAHU, pero también es responsabilidad de todos aquellos que visualizan esas situaciones y acá ponemos a todas las instituciones también y que tenemos en realidad una responsabilidad ciudadana en este sentido. Gracias.